Al ver verás, al ver verás las flores Y no hay dolor, ya no hay dolor en tu nave Ese árbol no se cae sin vos Ese árbol ya no existe Desiertos hay, desiertos hay tan rojos Y hojas que, hojas que ya no quedan Ese árbol no se cae sin vos Ese árbol ya no existe Desiertos hay tan rojos Desiertos hay tan rojos Ese árbol ya no existe Desiertos hay tan rojos Desiertos hay tan rojos Desiertos hay tan rojos